Ser mejores. Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano Norteamericano. Yo continúo aquí en el programa esta vez con el segmento Ser Mejores y como ven tenemos aquí casa llena en el segmento. Quiero presentar a quienes me acompañan en el estudio el día de hoy. Estoy con Carelli Guerrero. Ella es candidata a Reina de Guayaquil, quien justamente con el auspicio y apoyo del Centro Ecuatoriano Norteamericano quiere cumplir el sueño de Sharen Nevares, que está aquí justamente de ser chef. Y nos acompaña también Cristian Moreno, que pertenece a la Escuela de los Chefs. Y le va a dar una probadita a Sharen de lo que significa y lo que se siente ser justamente un chef. Una profesión tan hermosa como eso. Carelli, yo quiero empezar consultándote, ¿cómo vas a lograr que el sueño de Sharen se cumpla? Bueno, en realidad es una emoción de verdad yo poder ayudar a Sharen a cumplir su sueño. Bueno, esto está difundiendo el mensaje de nuestra alcaldesa, soñemos en grande. Entonces, eso es lo que yo quiero, que nuestro sueño, porque no es solamente el sueño de hoy, es mi sueño también el que se cumpla, o sea, sea magnífico. Entonces, bueno, hoy ya tiene que terminar sus estudios y por ende nosotros lo estamos haciendo como una iniciación a chef. Entonces, esta partecita, tengo un restaurante que se llama Mamalúa. Ellos también están encantadísimos de ayudar, que le den una clase. La Escuela de los Chefs también nos está queriendo ayudar con una clase personalizada para ella. Entonces, para aprender a hacer carnes y demás. Entonces, yo creo que todas las personas empezamos de cero. Y ella, yo estoy por segura de que hará muchas cosas por su vida. Conectarla con las personas adecuadas, digamos, para que se cumpla su sueño. Sharen, ¿por qué quieres tú ser chef? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser chef? Pues, un día vi a mis padres cocinar, se me hizo la comida algo delicioso, rico. Desde ese momento digo, quiero ser chef, puedo ser chef, aprender. Tus papás conocen justamente de la materia. Sí. ¡Qué maravilla! Cristian, entonces tú indícanos qué es lo que tiene que hacer Sharen en esta pequeña receta, en estos pequeños ingredientes, digamos, que hemos traído para preparar. ¿Qué receta? Bueno, tenemos una ensaladilla de camarón con un aderezo de yogur. Riquísimo. Tienes que darle entonces los consejos a Sharen para que pueda irla realizando contigo. ¿Qué te parece si empezamos? Bueno, lo primero que tienes es la actitud, que eso es súper positivo. Te va a encantar lo que vamos a hacer hoy. Es súper simple, simple de hacerla, muy buena en sabor. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de piña y papa, ¿sí? En este bowl pequeño. La idea justamente es que Sharen la vaya también realizando. La idea es que ella la haga, claro. Que ella pruebe un poquito de lo que significa ser chef aquí en esta es tu casa. Le damos la oportunidad. Así es. La cocina es de eso, o sea, innovar uno mismo. ¿Qué es esto? Tenemos piña y papa. Piña y papa, perfecto. Así es, es suficiente. Vamos a poner un poquito de aderezo de yogur. ¿Con qué está hecho este aderezo de yogur? Bueno, tiene yogur, un poquito de mostaza dillón, crema de leche batida, ¿sí? Para dar un poco de textura. Y está con una papa cocinada y también aquí tiene la piña que está cortada en poquitos medianos. ¿Y todo eso se licúa? Se lo bate. Se lo bate. Ah, ya, ok. Bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo aquí porque como que esta receta tampoco me la sabía muy bien. Esa es la cocina, te digo. Yo sí sé cocinar, un poquito. No, la cocina es de eso. La cocina es equivocarse y de eso se aprende. Ah, y ahí se va innovando con las recetas. A medida que uno se va equivocando. Por eso es bueno empezar desde la edad que tiene aquí la niña porque es más fácil poder asumir o receptar la información. Mézcalo, por favor. Sobre todo la cocina me parece que es creatividad, ¿cierto? Así es. Mucha creatividad, ir probando. Primero me salió con eso, luego no me gustó mucho, luego le quiero poner este ingrediente que le queda mejor. Vamos a poner un poquito de... Claro, que tengo un poquito más de pimienta. Así es. Y eso es como una cama de lechuga. Lechuguita, sí. Para darle un poquito más de frescura, sí. Un lechuguita criolla, cortada en juliana. Ya pues en una cocina profesional existen nombres específicos para cada preparación. Y cuando ella ya sea chef va a aprender todos esos cortes. La técnica es súper importante. El respeto por la técnica y el producto es importantísimo en la cocina. Oh, ok. Sí. Eso. Mira cómo va colocando. ¿Tiene alguna manera especial de colocar siempre la lechuga abajo? ¿Nunca se mezcla todo? No, porque como la lechuga tiene mucha cantidad de agua, lo que va a hacer es soltar toda la salsa y echarla a perder. Por eso, o lo pones de cama o lo pones entera. Ah, ok. Entiendo. ¿Siempre debajo entonces? Sí, 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 sí. Vamos a poner un poquito de perejil. Permíteme un segundito. ¿Ese sería como el toque final o...? Así es. Mira, por ejemplo, eso, ¿qué tú le dirías? ¿Por qué tú estás justamente acomodando todo eso? Es que no debe estar un platillo o una preparación desparramada en el plato. Sí, se debe ver agradable. El tema de cómo yo presento el plato es lo que yo quiero degustar al final. El cocinero tiene una expresión, es la comida. Y si la comida no tiene un buen fin al final de la preparación, pues no eres un buen cocinero, desde mi punto de vista. Yo creo que escuché algo de que primero el amor a la comida empieza por los ojos, luego por la nariz y luego al final. Al final, para el gusto, claro. Porque yo creo que a todos nos gusta comer un plato bien bonito, que lo vemos, ok, vamos a probar. O sea, que pareciera al revés, primero entra por la boca y no, sin embargo, siempre por los ojos. Sí. Yo creo que sí. La parte visual es muy importante en la cocina. Un estudiante de ellos mismos me lo dijo, de él lo aprendí. ¿Cuál es este último toque que le está...? Solo le pusimos perejil fresco picado, picado un poquito grueso para que se sienta el perejil. Eso para que le dé sabor. Así es, también te le da sabor. El perejil, cuando es fresco y cuando está picado un poquito grueso, lo que uno quiere es sabor en la preparación fina. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, a los, digamos, invitados del día de hoy. Yo creo que Sharen, con esta probadita y con lo que sus padres también la estimulan en eso y conectándola con las personas indicadas, va a poder cumplir su sueño seguro. Seguro. Nos vamos a un corte. Yo vuelvo el próximo jueves con Ser Mejores y el nuevo segmento también que lo tenemos ahora yo contentísima. Un corte. Nos vemos. Chao, chao. Ser Mejores. Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano Norteamericano. Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano Norteamericano.